Hola gente, una vez más aquí haciendo caras y esta vez tenemos al jugador Michael Agassi del Asimilar. Comencemos. Gracias. 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 Podemos, aquí está bien. Menú forma de vestir. Ah, no, me olvidé del físico, le quitamos anchura del cuello, menos dos. Menú forma de vestir, le pusimos los zapatos, son muy parecidos. Y bueno, espero que les haya gustado el video, no se olviden de darle like. No se olviden que para el martes 16, estaré en Los Ángeles, California, probando el PES 2016 en el E3 junto con Robin. Saludos gente, un abrazo y PES no suene. Gracias. 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 Gracias.